bueno pues hola hola amigos cómo están en esta ocasión en pajareando con adrián nos encontramos en la zona de la joya la joya veracruz estamos exactamente como aproximadamente más bien a 30 minutos de la ciudad de jalapa capital del estado de veracruz y en esta ocasión pues nos encontramos muy contentos porque pues como pueden ver el paisaje del día de hoy está excelente y sobre todo pues bajareando con dos grandes amigos miren aquí están bien contentos viendo aves nuevas viene nuestro amigo víctor qué te parece víctor excelente un ecosistema diferente maravilloso desde majagüal dejamos la playa un momento para disfrutar ya sea falta un poco de frío ahora le que padre víctor qué bueno que te estás pasando chido en la pajareada y pues bueno con un gran conocido un gran pajarero gran amigo y sobre todo gran estudioso de la vida silvestre nuestro amigo aurelio molina por traernos a este lugar maravilloso increíble el clima el bosque en la montaña de veracruz es maravillosa gracias increíble lo que estamos viendo ahora ok ok bueno pues amigos aquí estamos entonces disfrutando aunque pareciera que no porque no se ve mucho pero se escucha mucho entonces ahí pues ya también esto nos representa todo un reto para quien pues quiera incursionar en este tema de la observación de aves no todo es ver no todo es fotografía yo en este caso por ejemplo pues sí no traigo ni cámara perdón no traigo cámara traigo solamente unos binoculares y el celular por si hay que tomar alguna fotito por ahí panorámica pero bueno esto es pajareando con adrián estamos en el municipio de acájete veracruz estamos en la joya la joya veracruz a 30 minutos de la ciudad de jalapa este este ecosistema pues bueno ahorita no se no se nota completamente pero es un bosque de pino y bosque de encino y estamos aproximadamente me parece 1900 metros algo así casi los 2000 metros y entonces pues bueno aquí hay una diversidad de aves también muy distinta a las de otros lugares donde hemos estado hoy por la mañana estuvimos en la comunidad de chavarrillo veracruz municipio de milano zapata con nuestro amigo alexis jarvio y pues pues nada muy muy padre el día muy suave hemos encontrado aquí hemos encontrado pocas aves se escuchan poquito son aproximadamente las 2 de la tarde y pues eso también hace que las a la actividad de las aves pues disminuya un poco pero bueno pues nada como un paisaje de montaña muy padre muy chido muy chido yo los invito a seguir nuestras transmisiones nuestros pequeños clips que hacemos y los presentamos en este canal que se llama pajareando con adrián esto es pajareando con adrián les agradezco mucho que se den unos minutitos que se den este que nos regalen un like y que compartan en sus redes para que podamos seguir llegando a más personas y puedan enterarse de lo bonito que es observar aves así es que su amigo adrián martínez por aquí reportando saludos a todos buenas tardes